Chihuahua, chi.8 personas fueron asesinadas y 5 resultaron heridas entre la noche del miércoles y lo que va del día en Ciudad Juárez. En el caso más reciente, un hombre murió y otro fue herido en un ataque a balazos en una barbería de las calles Oro y Manuel Acuña en la colonia Barrio Alto. Al poco tiempo, en otro hecho, dos varones fueron ultimados a tiros en la calle Isla Curazao de la colonia 16 de septiembre. Además, una mujer resultó herida de bala en el estacionamiento de un centro comercial contiguo a las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad, en el eje Vial Juan Gabriel. También este jueves un hombre fue asesinado a balazos en el exterior de un domicilio de la calle Vallapán de la colonia Flores Magón. Un individuo más murió por disparos de arma de fuego en la calle Circonio de la colonia Altavista. En tanto que la noche del miércoles, dos hombres de 29 y 49 años de edad murieron, y dos más resultaron heridos tras un ataque registrado en un domicilio de las calles Río Candelaria y Río Junco en la colonia La Perla. La Fiscalía General del Estado, G., en la zona norte informó que uno fue hallado muerto en un vehículo afuera del Hospital 66 del INSS y otro dentro del sanatorio, a donde habían sido trasladados para ser atendidos. En tanto, los dos heridos permanecen hospitalizados. En un comunicado la FGE dio a conocer que, derivado del seguimiento al ataque armado en la colonia La Perla, se aseguraron 100 paquetes de marihuana ocultos en el inmueble donde fueron atacados los cuatro hombres. El aseguramiento se dio en la vivienda que se encuentra sobre la calle Río Junco No, 1654, donde se encontraban los cuadros confeccionados con cinta adhesiva color canela que contenían una hierba seca y olorosa con las características del enervante con un peso total de 45 kilogramos, informó la FGE en el documento. En otro hecho, un varón de 23 años murió a balazos en las calles Vistas de Huachochi y Vistas de Sueco en el fraccionamiento Vistas de Zaragoza. En los mismos hechos, otro joven de 17 años resultó lesionado. Más información en el blog del narco.com